Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Preparamos para el fallo oficial de la pelea! Después de ocho asaltos, llegamos a la decisión a través de los jueces. Tarjeta del señor Javier Geidó, 78-73. Tarjeta del señor Carlos Asinaro, 79-72. Tarjeta del señor Jorge Basile, 78-73. ganador por puntos en decisión unánime de los jueces de los polvorines Ignacio Dalí Iribarren explosión en la FAP ganó el gorila Iribarren sin lucir pero con la voluntad de ataque de siempre se lo comió al tiburón y se quedó con una victoria más en la noche de la FAP un saludo